Del 9 al 14 de agosto llegará a las salas de la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, organizado por la Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños. Su directora y fundadora, Lisette Cotera, platicó sobre esta vigésimo primera edición del festival, que tiene como objetivo exhibir largometrajes, cortometrajes y documentales de creadores nacionales e internacionales dirigidos al público infantil. El festival es un foro muy importante aquí en México y es importante porque atiende las miradas de las niñas y niños y los niños pueden ver un cine que tiene muchos valores, que transmite muchos valores y que permite que los niños se reencuentren con sus pares en la pantalla y que puedan reconocerse y reconocer a los otros. Único en su tipo, el Festival Internacional de Cine para Niños surgió en 1995 y al paso de los años demandó la participación de los propios niños, para quienes la Matatena creó talleres de apreciación cinematográfica, animación y producción cinematográfica. Explicó. El primer taller que se diseñó fue un taller de apreciación cinematográfica porque para nosotros era muy importante que las niñas y que los niños adquirieran elementos en que me tengo que fijar para poder apreciar mejor el cine y sobre todo si nosotros queríamos que las niñas y los niños participaran dentro del festival, pues era muy importante que ellos adquirieran estas herramientas. Todo el material que se va realizando en los talleres de la Matatena se exhibe en el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños y además el material se lleva a otra, los invitan o nos llegan convocatorias para inscribir los cortometrajes de la Matatena o los solicitan y entonces inscribimos los materiales que los niños han realizado para que vayan a otros festivales. Más de 185 mil espectadores, 166 cortometrajes y entre 30 y 50 mil niños participantes en talleres son parte del acervo de este singular festival de cine, La Matatena, quien festejará sus primeros 17 años con la proyección especial del largometraje Cocodrilos 1 y Cocodrilos 2 en la Cineteca Nacional durante los cinco domingos del mes de mayo. Cómo me encantaría que en muchos países como México y en Latinoamérica pudieran entender y comprender el lugar que le dan el género al cine para niños, el cuidado con el que atienden a la niñez en otros países. Con información de Verónica Pérez y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.